Esta es la comida que le encanta a mi mamá, así que esta receta está dedicada a ella. Pero mi Siela, me gustaría saber cuál es la receta preferida de la tuya. Dejámelo escrito en comentarios. En mi hermosa paellera de hierro de la marca MTA pongo un poquito de aceite, 100 gramos de panceta, una cebolla y media, un pimiento morrón mediano, tres dientes de ajo, que acá los tengo bien picaditos con aceite. Cocinás unos minutos, luego le agregás dos tomates cubeteados con su piel y sus semillas. Condimentadas con sal, pimienta negra y le vamos a agregar 3 cuartos kilos de calamares. Yo los tenía en el freezer, me los regalaron mis amigos de vuelta y vuelta a Rosario. Cocinamos unos 5 minutos, luego le agregamos medio kilo de arroz, le ponemos un poco de caldo de verduras, bien caliente, media cucharada de condimento para arroz, una cucharada de pimentón. Si te da el presupuesto en lugar de condimento para arroz, usa una cápsula de azafrán. Cocinas tapado unos 15 minutos, después revolvés de vez en cuando. Ahora le vamos a agregar un poco de arvejas congeladas, obviamente de mis amigos de Frisata. Mezclás un poco, tapás y cocinás más o menos unos 5 o 7 minutos más. Mientras se cocina este arroz con calamares, no quiero dejar de mostrarte esta hermosa paellera. Es la que estoy usando en esta receta, pero quiero que la veas en detalle. Mira, trae asas de silicona para no quemarte, mide 36 centímetros, tapa de vidrio para cocinar más rápido y ahorrar gas. Como es de hierro, puedes usarla en cualquier cocina. También a leña, ponerla en el horno. Te vas a enamorar de esta paellera. Si la querés, la conseguís en la web de Para Tu Casa. Pasaron 22 minutos en total y así te quedaste rico arroz con calamares.